¡Suscríbete al canal! Aquí les presento mi trabajo de pintura, cuyo título es Veo a mi país. Bueno, aquí vemos una vicuña que representa a nuestros animales aquí en el Perú. Nuestros animales, como tenemos diversidad de animales. Aquí vemos una cerámica que es de la cultura chavín. Esto representa todas las culturas que tenemos en el Perú, como el nazca, chavín, el moche, así. Aquí vemos un árbol que representa toda nuestra flora, nuestra reina de las plantas. Aquí vemos en una mesa un plato, que es el plato de Escarapulca, que representa toda nuestra gastronomía aquí en el Perú. Y aquí vemos unas manos cruzadas, así en círculo. Eso representa no al racismo en nuestro país. También significa la unión por nuestra patria, el patriotismo que tenemos. Y aquí representa toda nuestra unión de la costa, sierra y selva en nuestro país. Gracias.